Al parecer, Mare y Andrés ya no estarían juntos. Hoy te cuento todos los detalles. ¡Es que miércoles! Me hizo sentir la persona más miserable del mundo. Me sentía horrible, me sentía fea, sentía que no me merecía que nadie me quiera. ¡Miercoles! Antes de todo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sígueme en mis redes sociales que las dejaré en la descripción de este video. Sin más que decir, comencemos con el video. Todo este rumor empezó en una entrevista realizada a Vanessa Claudio por parte de Coavisa, un canal ecuatoriano, donde ella básicamente confirmó que ellos ya no estaban juntos. Y me dio a entender que se estaban dando un tiempo. De Andrés y Mare, precisamente, ¿te parece que hoy por hoy ambos están en el mismo barco? Porque al principio vimos una Mare enamorada, él no quería, luego un Andrés yendo detrás de Mare. Ahora, en este momento, ¿cómo lo ves? ¿Están en la misma sintonía o no? ¿Hay uno que quiere más? ¿Se entregó más el corazón? Totalmente. Mira, yo sé que de momento como conductora no tienes que escuchar ambas partes y yo entiendo tanto la parte de Andrés como Mare. Si tú me preguntas cómo lo veo yo, yo para mí, ellos deberían de darse un tiempo como amigos. No estar juntos, porque definitivamente Andrés ha sido muy claro con lo que quiere. Ahora mismo, Mare está fluyendo por él, pero no es lo que quiere ella. Porque lo ha platicado con las chicas y cada vez que los confronto, Mare hasta, de cierta manera, no se atreve a decir lo que realmente piensa por no conflictuar a Andrés. Yo veo una Mare triste, una Mare apagada un poco. Obviamente está muy enamorada de Andrés, o sea, y la entiendo. Están en ese proceso de conocerse, de ver las diferencias. Y Andrés es una persona que tiene sus creencias muy, muy arrancadas. Pero siento que en estos momentos no es porque no sea uno para el otro, ni porque sean malas personas, simplemente no están en sintonía. Y yo creo, yo creo, ¿verdad? Tómenlo como quieran, Mare Andrés, los quiero muchísimo que por el bien de los dos, no digo que se separen, sino que se tomen un tiempo para conocerse como amigos sin necesidad de llegar a lastimarse. ¿Sabes que la salida de Andrés enfrío la situación entre Mare y él? Pues al principio parecía que no, o sea, parecía que él quería volver con ella grandemente. Yo siento que la venida de Andrés enfrío la relación. Porque siento que cuando se fue quedó una idea en la cabeza de ambos del amor. Y ahora es la realidad de enfrentarse a uno cara con cara. Y no se están entendiendo. Pero tienes a una Mare que quiere platicar con él en fin de semana, cuando no se pueden ver, y él no quiere hablar con ella tan siquiera los fines de semana. Vanessa, la mujer, pues sí dice, bueno, yo quiero, si yo estoy enamorada, yo quiero saber de esa persona en la mañana, en la noche. Y ahora es cuando tienen que forjar esa relación fuerte, porque luego vendrá la distancia de países en lo que deciden qué va a ser. Entonces entiendo a Andrés en el sentido que es un chico que trabaja mucho, que necesita su tiempo de descanso y todo. Y entiendo a Mare también que quiere saber, solo que no están llegando a un acuerdo. Y creo que Mare está muy enamorada y está cediendo a Andrés sin realmente querer eso al 100%. Entonces se queda como en el link o el problema y no están llegando a la raíz. Y ahora veo a una Mare yo triste. Y que no se sientan con la presión de que tenemos que estar porque queda un mes de programa. Ese sería como mi consejo para ellos, de momento difícil de platicarlo, porque de hecho tuve un confrontamiento yo con Mare y Mare se enojó conmigo, porque yo le decía, ¿qué quiere Mare? Me estás diciendo todo lo que quieran de esto. ¿Qué quiere Mare? ¿Qué quiere Mare? Se lo pregunté como cinco veces y se me abrumó. Y pues, y la entiendo, o sea, nunca lo tomo personal. A veces uno se le sale esta cosa de que uno lo ve de afuera diferente y quiere que, como Mare, o sea, eres una gran mujer, también habla. Es una relación entre dos, no lo que quiere una persona solamente. Aún con esta información, todo era incierto. Pero pronto, Mare y Andrés se dejaron de seguir en redes sociales. Y ambos empezaron a decir que no votaran por ellos, sino que apoyaran a Alejandro y a Mariela. Esta situación activó las alarmas entre los fanáticos de ellos. Y pronto lo inevitable sería confirmado. Pues la propia Mare tomó la iniciativa y publicó un largo texto, donde explica el término de su romance con el boliviano. El boliviano, por su lado, confirmó que ya no estaban a través de memes. Iniciando una campaña que básicamente decía, si no puedes salvar tu relación, al menos salve al planeta. Por si me lo preguntan, es una buena campaña. Cabe recalcar que todo esto empezó poco después de que Andrés publicara esa carta video en Instagram, donde básicamente atacaba a Donday. La verdad es la siguiente, se lo voy a explicar por punto. Punto número uno. ¿Usted qué anda diciendo? Que se fue porque quería, cuando en realidad nosotros votamos para su salida. Punto número dos. ¿Usted ya sabía que esto se venía y como no sabe perder, porque no soporta la derrota, decidió lanzarse del barco antes, con todo un mar de mentiras para sustentar su versión? O sea, hashtag infantil. Punto número tres. En la compañía de humor, donde crecí, como artista, Chaplin Show, me enseñaron que el talento sin disciplina no significa nada. Y eso es lo que le pasa a usted. Tiene mucho talento, mucho talento, pero cero disciplina. Me refiero a lo siguiente. Que usted tenga que hacer esperar a todos los participantes y al staff horas para que llegue al bus, perjudicando a toda la producción, eso es una falta de disciplina total. El que usted ingrese al trabajo bajo influencias de bebidas alcohólicas, perjudicando el desarrollo normal de las actividades, de esta manera incrementando nuestros horarios de filmación, y así atrasando a todos, incluyendo a la producción conjunto de los participantes, es inaudito. Y por si fuera poco, sus actitudes para con la producción dejaban mucho que desear a tal punto de hacer llorar al personal de traducción, tanto así que ninguno quería trabajar con usted. Punto número cuatro. Mi patrón. Todos vinimos a reality con la intención de encontrar el amor. Su historia no vale más que la de lo demás. Todos los participantes merecen que sus historias sean contadas que le hace creer a usted que es superior a los demás y que su historia merece todo el foco de atención. Tenemos que trabajar mucho el ego, ¿no? Porque, o sea, eso lo tiene de sobra. Punto número cinco. Su talento es innegable, pero le recalco, sin disciplina no va a llegar a ningún lado. No lo va a llamar ni Telemundo, ni Univisión, ni nadie. Si usted no sabe cerrar la boca y no deja de revelar lo que por contrato está prohibido, no espere que su futuro cambie. Punto número seis. Y este punto prácticamente me da mucha, pero mucha pena que tengas que arrastrar a una persona inocente con tus mentiras. La haces adquirir una deuda por incumplimiento de contrato por seguir con tu película fantasiosa, todo por tu ego y falta de disciplina que no te dejan crecer. Punto número siete. Vos una vez me pusiste, me propusiste que trabajemos juntos. Yo, ¿sabes qué? Encantado, encantado. Acepto, acepto esa propuesta siempre y cuando me demostré disciplina, humildad, porque tu talento es realmente, realmente fuera de otro mundo. Es de otro mundo. Y por último punto, agradezco a todas las personas que siempre me han apoyado desde el momento número uno. A todo el público nuevo latinoamericano que tengo y principalmente a todos los bolivianos, porque solo nosotros sabemos lo difícil que es salir de nuestro país y que nos traten bien. Yo cuando veo a un boliviano en el exterior, lo único que tengo en el corazón son ganas de ayudarlo a que se levante y a que crezca como lo he hecho con Piña y Freddy cuando llegaron a este show. Qué triste es verte a vos tratando de destruir a tu propia gente. Nosotros, como representantes de nuestros países, tenemos la obligación y el deber de demostrar lo mejor de cada uno y de nuestras culturas, peor aún si trabajamos con niños. Un gran talento conlleva una gran responsabilidad. Un abrazo y que estés bien, Diego Armando. Y es que Mare ya había reclamado esto en el programa, diciendo que él le presta más atención a Don Day y a otros participantes que a ella misma en sus redes sociales. Y bueno, tiene razón. Yo quiero conocer tu opinión al respecto sobre el video de Andrés. Yo en lo personal creo que es una acción innecesaria, ya que si a ti no te interesa una persona, no vas y le haces un video de 4 minutos hablando al respecto de él. Y aunque suene cliché, el mejor golpe que le puedes dar a una persona es ignorarlo. Al final, creo que Andrés quedó muy mal alegrándose de la salida de un participante y además hacerle un video de 4 minutos explicando puntos que realmente el público no ha visto o no conocido y donde no muestra ninguna prueba. Y hasta yo me pondría bastante mal si veo que mi pareja le hace un video de 4 minutos en sus redes sociales a una persona que supuestamente no soporta. Y luego viene y no me publica a mí. Bastante incongruente. Pero quiero conocer tu opinión al respecto de la separación de Mare y de Andrés, además del video que Andrés le dedicó a Don Day. Eso es todo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video. Y sin más que decir, nos vemos la próxima.